Los dos entrenadores, las dos directivas han hecho una super chamba, todo listo, vámonos, arranca, arranca la final final del fútbol mexicano en la cancha del Estadio Azteca, participa. Raúl Alonso, Jiménez, Jiménez va para Rubens, ahora a Layun, Layun de primera, mina, 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 tiene a Jiménez, Jiménez intenta ir para el quick, el quick al mano a mano, el quick en el recorte ganó, el quick, palo, contra remate, la pelota no entra, el balón no entró, más cerca, más cerca imposible. Y se empieza a reflejar con tener mejor posición en el campo y esa posición de balón que está buscando. Aquí está Layun, Layun tiene a dos dentro del área, gran servicio, mina, la dejó ir, la dejó escapar, increíble la jugada de Narciso, la primera grande y claro, Miguel Herrera, Miguel Herrera no lo cree porque estas, créanme, no se van a presentar seguido en el partido. ¡Qué bárbaro el remate fallido! ¡Qué bárbaro el remate fallido por parte de mina! Más que fallido, él pone nada más la cabeza, no, a ver, te dejo el... Y la diferencia con Boseli, ¡Gol! ¡Gol! ¡De León! La diferencia entre un goleador que está en su momento, entre Boseli que marca su decimosexto gol en la campaña y mina, o Rey que no está, o Jiménez, o el poste, o lo que sea, pero Boseli que cierre de campaña y aquí manda tres por cero en el global, al frente, al cuadro leonés. Es, es, es el reflejo de lo que habíamos dicho, América atacando, América yéndose al frente, aquí vemos la jugada, en donde Bulli da un pase perfecto, Boseli se perfila pierna derecha y cruza, cruza totalmente a Moy, ahí lo vemos de frente, como inalcanzable para Boy, muy buena definición de Boseli, pero es el reflejo. Ahora la Jun hace el recorrido, mientras la maneja el América con Jiménez, Jiménez va para Rubens, Rubens a encarar, seguramente a buscar el disparo, Rubens... ¡Atajadón de Jambro! ¡Atajadón del arquero! Bueno, quizá un poquito más, pero está atrás de esa portería y él nos dijo que lo vio en el rostro. En fin, viene el cobro por parte del América, viaja la pelota, ¡remate! ¡Atrás el arquero! ¡La ganó el Maza! ¡La ganó el Maza, pero no la metió, caramba, por oportunidades el América! ¡No se equivale! ¡Y Boseli la ganó! ¡La ganó el León, Britos! ¡Esto no es falta según la interpretación del árbitro! ¡Y el Maza se comió San Mués en esta! ¡Qué jugada hizo el Maza! ¡Y sale para el otro! ¡Y Rubens va para el Quick! ¡Y el Quick manda el servicio! ¡Aquí la falla Narciso! ¡La falló Narciso! ¡Narciso! ¡Dice el americanista! ¡Recalcitrante! ¡Por qué te metieron, Narciso! Si te responde correctamente a la siguiente pregunta, te llevas la playera de León. ¿Quién era el entrenador de León cuando ganaron su primer campeonato? ¡Viaja la pelota, Mina! ¡Cero y van tres! ¡Cero y van tres! ¡Mina! ¡Reitero, reitero, reitero! ¡Gerardo Ramos, dale! ¡TDN y Univision TDN! Soy Paco Villa, gracias por acompañarnos. La pelota está con Aguilar. ¡Qué jugada de Aguilar! ¡Limpió la zona! ¡Y atención que está Rubens en el mano a mano! ¡Rubens, Rubens, 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 Rubens! ¡Desvío! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la América! ¡Nacho González vendía la pelota en el impacto de Rubens Sanfueza! ¡Que desequilibra! ¡Que gana el mano a mano! ¡Que se atreve! ¡Que dispara! ¡Y que tiene suerte! ¡La misma suerte que no acompañó al arranque del partido! ¡A Miss Ángel Mendoza! ¡Esto debe de ser gol de Rubens! ¡O debe de ser autobol! ¡Lo revisamos con la repetición! ¡Díganme qué piensan! ¡Como sea! ¡El América! ¡El América va por dos! Yo pienso que es de Sanfueza porque la bola va buscando la portería. Evidentemente la desviada del Capi González de esta manera provoca que desvíe la pelota y quede fuera del guardameta. Pero buscaba el segundo poste de Sanfueza. Respiro total y la línea defensiva que para mí algo que no me está gustando de León es que la línea defensiva está defendiendo muy atrás. Está dando mucho espacio a que los americanistas, la media de la América, tome el balón y piense. Luis Bóndez con su zurda cobrando el tiro de esquina. Hacía primer palo. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol de León! Sí, abó la parada. Efectivamente llegando desde atrás con este cabezazo impecable silenciador que aquieta a las águilas de la América. Nacho González que lo marcó en su puerta. Ahora lo marca en la de enfrente y otra vez el América requiere tres goles. León los esperando con buen gol. A cada minuto están más cerca de ser campeones. Dalo Trelles. Hablamos mucho del juego aéreo que podría hacerle daño al equipo de León y resulta que falla el América. Aquí vemos el tiro de esquina, se levanta el capi, remata contundente habiendo un hombre metido en la portería. No alcanza a llegar el Maza que venía marcando a Brito ahí adelante. Aprovecha que se desubique el Maza en una falla evidente de la defensa. Y caramba, ¿en qué momento el equipo de León otra vez mete en problemas a la América? Gol por México. GDP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes te invitan a votar por computadoras y servicios de internet para escuelas o bien para vivienda digna para familias de escasos recursos en el estado de Nuevo León por el título. Proporcionalmente ha metido muchos más goles en la liguilla proporcionalmente que en todo el torneo regular. Aquí está Maza Rodríguez entregando a un costado. Veamos si viene Centro de la América. Gol por abajo para Rubén Zambuesa. Dos a la marca. Rubén la quiere hacer pequeñita. Y después, ¿qué pasó? No hay nada, doctor Codesal. No hay nada y no sé si está fingiendo. Y si estaba fingiendo con la amarilla que tiene, sería otra vez. Atención que viene Matías Britos. Matías es jalado. ¡Uy! Esto va a hacer falta y va a ser también de tarjeta. ¿De qué color, doctor? Roja. Es roja. Se va el Maza Rodríguez y le avienta el vagón al cuerpo a Roberto García Orozco. Atención, atención. Perdió la cabeza Francisco Javier Rodríguez. Se le acerca Luis Montes. De nueva cuenta. Este es Eisner Loboa que sorpresivamente arrancó en la alineación del partido de hoy. Gallito Vázquez que par de goles en la liguilla de larga distancia. Aquí está Montes con su zurda. ¡Uy! El claro para matar. ¡Mato! ¡Mato! ¡El León mató! ¡La firma Edwin Hernández cerrando desde el lado izquierdo hacia el centro! Y a León, ¿qué más se puede decir? A León le falta solo el acta que se está sellando para ser el nuevo campeón del fútbol mexicano. Un gol más de visitante aprovechando las circunstancias, aprovechando la calidad, aprovechando la capacidad. La historia, ahora sí, ahora sí, Néstor, me parece que está escrita. Parece que está, pero qué bien cruza Montes. Le da el tiempo para que Edwin avance y filtre al balón perfecto y lo define muy bien. Muy bien definido. GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes, te invitan a votar por computadoras y servicio de internet para escuelas o vivienda digna para familias de escasos recursos. En el estado, mucho al que consiguió el ascenso el 12 de mayo del 2012. Ha mantenido la base de su plantel, lo ha reforzado, también ha fallado con algunas contrataciones, eso es normal. Sin embargo, del equipo que logró ese 5 a 0 frente a Correcaminos en mayo del 2012, hoy titulares son Nacho González, Edwin Hernández, Carlos Peña, Juan José Vázquez, Luis Montes, Darío Urbano y Loboac empezó el partido. Expulsado Miguel Herrera. Sí, ya no resistió más Roberto García Orozco Jesús. No, no, cuando expulsó a Santiago Baños se lo comentaba Miguel Herrera, ¿eh? Una más y te voy a echar y finalmente pasaron minutos, pero terminaron echando a Miguel Herrera. Se derrumba todo en el América en esos últimos minutos. La gente despide con alabanzas a Miguel Herrera, coreándole. Parece que el trabajo Javier de Miguel ha sido magnífico en cuatro temporadas, en dos años con las Águilas del América. Y hoy la gente lo despide así, aunque obviamente no es la mejor forma de salir expulsado en esta final. Sí, este es el comportamiento de un técnico que se encarga a partir de mañana de la Selección Nacional. Me parece que Miguel Herrera, sabiendo todas las emociones que tiene en la cabeza y en el corazón, tiene que abstenerse de estas cosas. Yo sé que la naturaleza llama, pero esto no fue de categoría, aunque tuviera razón. Fue un servicio largo, en tercero. Se fue al Estadio Cuauhtémoc después de un empate global de uno a uno, cuando no valían los goles de visitante como factor de desequilibrio, de desempate. Y hoy está ganando sin ninguna duda con un marcador que ya ni siquiera hace emocionante el final del partido, que le quita toda la pasión, no el reconocimiento. Lo que pasa, termina el partido. León es campeón del fútbol mexicano. León lo merecía. León lo ha conquistado. Y tiene ahora mucho por festejar. Mucho por abrazarse, por sonreír, por seguir edificando esta nueva historia del conjunto Esmeralda. Que un día fue tremenda. Que un día nos dejó durante diez años sin su presencia en la primera división. Y hoy, hoy simplemente es el mejor, es el monarca, es el campeón. Lo hace merecidamente. Campeón por sexta ocasión en su historia. Mil novecientos cuarenta y siete, cuarenta y ocho. Luego en cuarenta y nueve, cincuenta y dos, cincuenta y seis. Noventa y uno, noventa y dos. Y ahora, bajo las órdenes de este hombre, campeón de este torneo de apertura. Dos mil tres, el jugador...